En esta segunda parte del video les vamos a demostrar el funcionamiento de la cámara. Para este entonces estaremos tirando una fotografía y guardándola en un directorio en el desktop. Para esto debemos primero introducirnos en el desktop y dentro de este crear entonces con el comando mkdir un directorio. Una vez este creado debemos introducirnos en el y allí mediante el comando raspistil guion o espacio el nombre de la imagen este lo que nos dará un tiempo para focalizar nuestro objetivo y tirar la imagen. En este caso cuando le de enter Entonces ya la imagen estará tirada. Para buscar la imagen vamos al directorio que creamos y abrimos la imagen. Esta fue la imagen que se tiró. Gracias. Gracias. Gracias.